El Barça ganó ayer 2-1 al Real Madrid y sentencia a la Liga. Empezamos. Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal. Nuevo vídeo primero del día de hoy, vais a tener un segundo luego a las 7 como ya sabéis, así que activad la campanita si no la tenéis activada y suscribiros y todo el rollo. Pero vamos a hablar en este primer vídeo del día de hoy de lo que fue el partido de ayer, el clásico, otro clásico nuevamente en el que gana el Barça esta temporada. El Madrid ha ganado el de Liga, el de la ida, y el Barça ha ganado la Supercopa, ha ganado el partido de Copa del Rey y ganó el de ayer. Una dinámica últimamente contra el Madrid muy positiva y en un partido en el que ayer el Madrid, en este caso Ancelotti, no escarmienta de los errores del pasado una vez más. En el vídeo de previa yo dije que, bueno, di las posibles alineaciones, la del Barça la clave, salvo Sergio Huberto por Kessie, que luego fíjate que son los dos que marcan los goles. Sí que es verdad que el de Sergio Huberto se la encuentra en un rechazo y el de Kessie la empuja llegando desde atrás. Tampoco es que sea una locura el partido de Kessie y el partido de Sergio Huberto. Muy sin más, pero sí que es verdad que fueron los que marcaron los goles. Y por parte del Madrid, dije, va a sacar la de Liverpool, porque Ancelotti se piensa que cuando funciona contra un equipo hay que calcarlo contra otro. Como si los dos equipos jugasen de la misma manera. Casi parecido el Liverpool al Barça y juegan muy parecido. Venga, hombre, no me jodas. Sacó a Kroos y a Modric en el centro del campo los dos y, oh, sorpresa, no funcionó. Cuando el rival sacó un centro del campo, no funcionan a Kroos y a Modric juntos. Qué sorpresa, no lo sabía yo, fíjate que, uff. Fíjate que Ceballos está haciendo una temporada muy buena cuando juega la Cebina y tal. Partidos como estos, no, es que Ceballos no vale. Es que luego Ceballos salió en la segunda parte y lo poco que jugó Ceballos lo hizo de maravilla. Lo hizo espléndido. Pero, de titular, preferimos sacar a Kroos y a Modric juntos, ¿no? Bueno, yo siempre suelo decir lo mismo. Tenemos lo que nos merecemos. No hay más. Hemos entrado en una dinámica en la que, como ganamos, no cambiamos nada. Nos acostumbramos, bueno, no pasa nada. Si hemos ganado es que las cosas van bien. No te puedes fijar en, oh, es que igual hemos ganado gracias a la suerte y tal. No, las cosas van bien. Hemos ganado. Ya está. Siguiente partido. ¿Qué hemos ganado al Liverpool? Sacamos lo mismo contra el... Que el Liverpool sacamos lo mismo contra el Barça. Si juegan de la misma manera. ¿Qué problema va a haber? Pues bueno, pues ayer el problema fue en que te pintaron la cara. Ese fue el problema. El centro del campo del Barça superior. Dominio del Barça casi prácticamente todo el partido. Remates del Madrid a puerta. Una vez más, es que no falla. Tres tiros entre los tres palos en todo el partido. Tres. Tres, ¿eh? Uno es el autogol y el otro es el gol anulado. Oh, sorpresa. El agua moja. Es increíble, de verdad. Yo, en este vídeo, va a desaparecer que es... Es que últimamente todos los clásicos, el análisis es muy parecido. Es que veáis el clásico que veáis, el análisis va a ser muy parecido. Es Vinicius contra el resto. Luego entraremos a valorar la actuación de cada jugador, a analizar individualmente cómo ha ido el partido de cada jugador y demás. Pero, ¿qué queréis que os diga? Si es que es lo mismo. Es que es lo mismo de siempre. Es que es Vinicius contra el resto. Y que invente Vinicius y a ver qué hace Vinicius y... Y un día te está bien, otro día está bien, pero todos los días ya desgasta. Ya cansa y ya... Pues sí, luego que Vinicius no se va a dar a ojo. Claro, tiene 20 ayudas todo el rato constantes y no hay ayudas por el campo para Vinicius y sí para a a ojo. Pues hombre, igual al chaval le cuesta irse a dar a ojo. ¿Qué quieres que te diga? Es normal. O sea, es normal. Pero, bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Es el pan nuestro de cada día. Lo dicho, tenemos lo que nos merecemos. A mí lo que más me fastidia de ayer no es que perdamos, porque eso, entre comillas, lo veo bien y ahora me explicaré. Lo que más me fastidia de ayer es que los medios y Ancelotti cargan contra el árbitro. Que por lo visto, ayer hicimos un partidazo según Ancelotti y merecimos ganar. Y el fuera de juego no fuera de juego según Ancelotti. A ver, a ver. Si haces un buen partido, ayer ganas el partido. Pero haces lo que haces y lo pierdes. El fuera de juego es claro. Yo no sé qué quiere analizar, qué quiere ver. ¿Es justo? Sí, pero es fuera de juego. Esto me recuerda cuando Guardiola se quejó de un fuera de juego que le pitaron hace... Bueno, cuando estaba Guardiola en el Barça, que le pitaron creo que fue a Pedrito. Un fuera de juego muy milimétrico y dijo, es que por muy poquito aciertan tal, que es fuera de juego, chico. Es fuera de juego y punto. Haber jugado mejor, haber tirado a puerta, haber creado ocasiones. Igual, si Ter Stegen hubiera sido el hombre del partido, pues te compro que ayer, pues mira, mala suerte que el gol te la unan por poquito. Pero es que ayer Ter Stegen te para una en todo el partido y es cogiéndola con las manos. Es que manda huevos. Es que manda huevos. Es que Aliervo es el portero tuyo otra vez, Courtois. Que si no es por Courtois, ayer te marcan también otros tres o cuatro. Claro, igual el problema asesino del árbitro que te ha anulado un gol por escaso fuera de juego. De verdad, que esto es lo mismo de siempre, chicos. Que el tema de la autocrítica, que es que no salimos de una y nos metemos en otra. Es que es lo mismo. Es que así es imposible mejorar. Si tú te centras en que la culpa es de otros y no es tuya, no vas a mejorar en la vida. Entonces, por esto, y es ahora la segunda parte, por esto veo bien la derrota de ayer. Porque cuanto antes nos pegamos la hostia y no ganemos nada esta temporada, antes toman medidas. En Madrid, toda la historia se ha caracterizado que cuando se da la hostia es cuando cambia. Si no se dan la hostia y todo sigue bien y ganamos títulos, no va a cambiar absolutamente nada. Por eso, lo repito una vez más. Porque esto lo digo en los directos, pero yo entiendo que en los directos no estáis todos siempre. En algún vídeo ya lo he dicho esto. Si perdemos contra el Chelsea en Champions, yo no me voy a llevar las manos a la cabeza. Ni me voy a lamentar, ni voy a estar llorando, ni nada. Primero, porque ya hemos muchas Champions y es verdad que si ganamos este año la Champions, pues... Lo voy a celebrar, sí, lo celebraría. Pero tampoco va a ser efusivo porque otra más. Si perdemos, de puta madre, porque van a tomar decisiones y se va a ir a tomar por culo este entrenador y parte de la plantilla, y parte de los jugadores. Es lo que hay, es lo que necesitamos para que haya cambios. Si ganamos la Champions no va a haber ni un solo cambio. Por mucho que el Barça nos haya pasado por encima toda la temporada. Porque sí, ayer es este milimétrico del fuera de juego que dice Ancelotti. Que son 12 puntos, Ancelotti. Que 12 puntos no son gracias a fallos. Que si para un lado, que si para otro 12 puntos es porque están mejor que tú durante toda la temporada. No hay más. No hay más. O sea, puedes decir 20.000 cosas. La realidad, 12 puntos. Y eso no son por fallitos, por tal, no. 12 puntos son bastantes en una liga, ¿eh? Que yo esto te lo compro. Si está un punto por encima tuyo, te ganan ayer un punto por encima. Tú le tiras 20 veces. Te anula un gol. Te lo compro el discurso. Pero después de ser inferior a tu rival. Después de ir a 12 puntos. Quejarte por un acierto del árbitro. Que somos el Madrid, hostia. Que somos el Madrid, ¿eh? No me toques los huevos. Que eso es de equipo chico. Quejarse y llorar por esas cosas. O sea, yo te compro que llores por la no expulsión de Gabi igual. Por la que hay sin balón ahí a Ceballos. Te lo puedo comprar, que te quejes por eso. Pero de eso no han dicho nada. Se han quejado del error del fuera de juego. Por favor, ¿eh? Por favor. Por favor. En fin, vamos a pasar a la pizarrita. Vamos a ver cómo estuvo cada jugador y los 11 con los que salieron ayer al campo. Lo dicho, los que vieron el vídeo de previo sabrán. El del Madrid. Courtois, Carvajal, Militao, Rudi y Arnacho. Camavinga, Kroos Modric. Vinicius, Valverde, Benzema. Por parte del Barça. El que dije también. Bien, salvo el de que sí es por Serio Berto. Terestegen, Kunde, Cris, Ensenaro, Ojo, Valde. Busquets, Frenkie, De Jong, Serio Berto. Rafinha, Lewandowski y Gabi. Bueno, rápidamente. Partido del Madrid. Courtois. Si no es por Courtois, lo que he dicho antes. Tres o cuatro goles no se hubieran cascado ayer fácilmente. Carvajal, en el gol, para mí es el culpable en el segundo. Pero sí que es verdad que la función, o sea, esta es vamos al ataque por el segundo. Y te pillan expuesto. Carvajal estaba casi de extremo ya para aquí. Tiene que salir Militao aquí a la ayuda. Luego tiene que salir Rudiger. Aquí que estaba Mendilla en ese momento no llega tampoco muy allá porque le pasa el balón muy cerca y que así remata solo. Ya cuando sale uno ya el resto se descentran y ya tienen que salir de su posición y ya es un lío. De todas formas, Carvajal ayer tampoco estuvo muy fino. Militao Rudiger. Rudiger tuvo fallos en la salida de balón muy tontos. Es decir, no me gustó mucho. Militao sí, Militao estuvo bien. Nacho, no te creas que me gustó del todo. Para ser Nacho que siempre cumple y tal, no te diría que es un suspenso, pero no estuvo tan bien como otros días. En el centro del campo, horrendo. Es decir, en el centro del campo nos barrieron como era de esperar. Es decir, cuando te hacen una presión arriba y no sabes salir porque están presionados. Camavinga, Kroos, Modric, etcétera. Y luego, cuando el balón lo tiene el Barça, no puedes ir a la presión porque Modric no te llega y luego te baja. Kroos nunca llega aquí a hacer esa presión porque siempre está por esta zona. Y Camavinga como pivote no puede hacer milagros, no puede irse a la presión. Entonces, centro del campo. Mirad que lo dije el otro día y la gente contra el Liverpool. Había algunos, algunos, los más, bueno, los que menos fútbol ven. Decían, no, Diego, decías que con Kroos y Modric no íbamos a ganar. Liverpool te sacó a Milner y a Fabiño en el centro del campo. Como Kroos, Modric y Camavinga no pudiesen con Milner y Fabiño en superioridad. Y encima en inferioridad en nivel de Fabiño y de Milner con respecto a los nuestros. Yo ya lo dije, digo, les hemos ganado por esto. Esto contra un centro del campo. Ya lo digo porque el del Barça ayer tampoco es gran cosa. Busquets, Sergio Berto, Frenquillón tampoco es una locura. ¿Sabes? No es un Pedri, Gabi Busquets o un Pedri de John Busquets. Sergio Berto, pues fíjate, con estos están ganados. Con estos tres están bailados. Imagínate si llega a estar Pedri ayer. No me lo quiero ni imaginar. No me lo quiero ni imaginar, eh, de verdad. De verdad, me hago caca. Me hago caca viéndose tres dentro del campo si volvemos a sacarlo. Eh, y Ancelotti, el partido de vuelta en Copa. Otra vez ese centro del campo. Para que se vea que aprendes, para que se vea que eres un entrador ahí de nivel. De nivel. Sí, señor. En fin, que no voy a entrar a valorar. Así es que valorar a estos tres ayer no... Sí, individualmente, pues sí. Modric te deja detalles de calidad. Kroos igual, sí. Pero en conjunto, en equipo, no. Ya no. Que ya no. Que te van a hacer un pase de la hostia. Que Modric dio un pase a Vinicius aquí con el exterior espectacular. Que yo le dije a Víctor, madre que pases, que es Modric. Sí, si detalles individuales los van a seguir teniendo con 80 años. Bueno, con 80 no, pero con 50 años vamos a ver a Modric un partido de veteranos y vamos a decir, madre mía lo que ha hecho Modric. Claro que sí, pero es que para partidos de alto nivel ya no están. ¿Cuántas veces hemos dicho esto y cuántas veces nos hemos pegado a la hostia y seguimos lo mismo? El año pasado, si no ya sé, porque que saca Kamavinga la segunda parte y te revoluciona el partido, nos estaríamos lamentando de que el año pasado hubiéramos caído en octavos. Con el PSG, porque fue cuando salió Kamavinga. Y en cuartos igual con el Chelsea, porque fue cuando salió Kamavinga. Y en semis igual con el City, porque fue cuando salió Kamavinga. Y Rodrigo, obviamente, pero estoy hablando del centro del campo. El año pasado te libra eso, que saca Kamavinga la segunda parte y te revoluciona todo. Este año, AIS, AIS, que ahí ya no tiene revulsivo, eh. AIS, que se está empezando a notar un poquito para los que no se lo creían. Y luego arriba en ataque, bueno, lo de Benzema, el segundo vídeo va a ir para él. Si no hay noticias aparte hoy y tal, segundo vídeo tengo pensado hablar de lo de Benzema, la renovación, etc. No voy a entrar mucho, pero vamos, resumen, nefasto. Como toda la temporada. Pero bueno, partido de Benzema, es mejor ni hablar de él. Valverde, otro que después del Mundial ha hecho dos partidos buenos. Es cierto, en su defensa diré, que no está jugando en su posición. Y es muy complicado cuando no juegas en tu posición hacerlo bien. Hasta que quiera Ancelotti. Hasta que quiera seguir jugando sin extremo. Cuando tú quieras, Ancelotti. Ayer tenía Sabalde, que no es un gran defensor. Es muy buen atacante como lateral, pero defensor tampoco es gran cosa. Le cogen la espada con mucha facilidad, lo hemos visto en partidos importantes. ¿Para qué sacar un extremo que le haga daño? ¿Para qué? ¿Para qué? Para nada. Le coge sacar a Valverde. Que no es su posición. ¿Seguir jugando sin extremo derecho? ¿Para qué hacer algo distinto? Pues ya está. Y luego Vinicius, que el pobre estuvo solo. Es decir, sí es verdad que tiene fallos ayer Vinicius. Tiene tiros así que dices tú, madre mía Vinicius, ¿qué haces? Pero es que es el único que lo intenta. Es que cuando tú estás solo jugando contra toda la defensa del Barça. Pues hombre, alguna vez te vas a ir. Vinicius ayer se fue de Araujo tres, cuatro veces, creo recordar. Que sí que es verdad que Araujo le paró ocho. Vale, sí. Pero es que Araujo es Koundé, es Busquets. Son tres contra uno. Porque si aquí tienes a un delantero, ya Koundé no sale tanto. Ya Busquets no puede hacer tanto esto, sino que tiene que hacer esto así. Pero aquí no había nadie porque Benzema estaba para aquí. Y Valverde estaba aquí. Y Vinicius aquí con el balón. Este fue el resumen del partido de ayer. Vinicius. Koundé, Araujo, Busquets. Benzema. Valverde. Si queréis atacó yo. Estas cosas se plantean. Estas cosas se ensayan en los entrenamientos. Se ven. Pero con este entrenador no. Es la diferencia. No voy a entrar otra vez a lo mismo de siempre. Es que sabéis lo que hay. Es que, por lo menos, por lo menos, este año, como no estamos teniendo la suerte del año pasado, me está dando la razón estos partidos. Menos mal. Porque el año pasado salía Kamainga y Rodrigo y jodían toda la táctica. Táctica ni leches. Porque salían ellos dos, revolucionaban y se acabó. Este año, por lo menos, menos mal, que la gente se está empezando a dar cuenta de lo que hay. Pero bueno. Que lo dicho. Que los que quedan por darse cuenta necesitan no ganar ningún título. Entonces, por eso, si perdemos con el Chelsea, no me vais a ver llorar. No me vais a ver llorar. Lo digo en serio. Es que no me vais a ver llorar. Y si no es el Chelsea, el City y el Bayern sí pasamos. Porque es que encima creo que vamos a pasar. Que esa es otra. Que creo que vamos a pasar porque el Chelsea está peor que nosotros. Y ya es decir. Van décimos. O novenos. Algo así en la Premier. Y ya es decir. Pero no me voy a lamentar si perdemos en Champions. La verdad. Porque es lo que necesita este equipo para volver a ver jugar a un equipo de fútbol llamado Real Madrid. Es lo que necesitamos. Perder. Quedarnos a cero esta temporada. Así que, yo perdonad que os diga. Suena muy fuerte. Suena tal. No quiero ganar nada este año. Un año en blanco. Igual. Yo que sé. El año que viene. Tener algo distinto. Ya no te digo que vaya a ser mejor. Porque igual viene Raúl. O viene otro entrenador que no me mola. Tal. Algo distinto. Por lo menos probar algo distinto. Que ya sabemos que con esto no va a ningún lado. Entonces, necesitamos darnos la hostia. Y que haya fichajes. Y para eso. Necesitamos no ganar nada. Es la triste realidad. Si en Madrid gana algo. No hay cambios. Aquí ya es cuestión de elegir. Un año bueno. O sea, un año malo. Y los próximos buenos. O un año ganando un título. La Champions o la Copa del Rey. Y el año que viene. Volver a esto otra vez. Yo paso. Yo prefiero un año malo. Ya está. No pasa nada. Venimos de ganar un montón de Champions. Venimos de hacer doblete el año pasado. Yo no me voy a morir. Porque este año no ganamos nada. Sinceramente. Así de nada chicos. Dejo por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así. Un like se agradece. Suscribiros al canal para más. Comenta que os ha parecido. Activa la campanita para que os avise YouTube. Luego cuando suba ese segundo vídeo. Y recuerda que nos vemos en el próximo. Adiós.